Hola Kpopersi de la Maníacos, soy Jion de Kpop On Fire, vamos a ver las noticias de hoy. El 31 de julio SM Entertainment anunció oficialmente sus planes para el debut de un nuevo grupo masculino de Kpop de 7 miembros en otoño, llamado Riz. El que significaba el nombre viene de las palabras en inglés Riz y Realize, que significan levantarse y realizar. De ahí que el nombre Riz significa que el grupo se levantará y realizará sus sueños juntos. En la genera musical del grupo también se describe como pop emocional. En un comunicado SM Entertainment comentó lo siguiente que les voy a decir a continuación. Riz consta de siete integrantes de primer nivel que tienen tanto habilidades como aspecto visual. Estos miembros, cada uno de los cuales tienen sus propias características y fortalezas únicas, se embarcarán juntos en una nueva odisea en tiempo real, como un solo equipo. A través del cual escribirán un nuevo capítulo en la historia de la música. Riz, que marca el primer grupo no nuevo de SM Entertainment del debut de Aespa en 2020, lanzará una cuenta oficial de Instagram el 1 de agosto. Y presentará a todos los miembros antes del próximo debut del grupo en otoño. ¿Qué piensa del nuevo grupo de SM Entertainment, Riz? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta la próxima, Kpopers y Ramiacos.